¿Qué es el Departamento de Cultura y Turismo? Cristian Sánchez del Departamento de Cultura y Turismo Está en el concurso de bandas emergentes, ya ha comenzado la convocatoria Así es como está, como vos decís, sí estamos trabajando articuladamente como siempre nos dice nuestro Intendente Pablo Palomar es trabajar de forma conjunta, estamos haciéndolo con el Colegio 53 de Artes de Audiovisuales y con el Departamento de Juventud, también con nosotros, la Dirección de Cultura y Turismo tratando de promover lo que es el lenguaje musical y en aquellas bandas que recién están comenzando, diferentes géneros llámese rock, cumbia, pop, rap, todo lo que quieran participar, digamos, en este caso los artistas estamos tratando de generar un espacio que sabemos que es difícil cuando los chicos comienzan así que, bueno, entre algunos de los premios que va a haber, bueno, está la filmación de videoclip por parte del colegio, la grabación de demos y sesión de fotos bueno, que son herramientas indispensables para cualquier grupo que quiera promocionarse y bueno, las bases y las condiciones pueden acercarse a la Casa de la Cultura para inscribirse en la avenida Congreso Esquina Río Chubut damos que el profesor de la institución que participa de este concurso uniéndose junto al municipio para que las bandas se puedan proyectar en la provincia Sí, hemos aceptado gustoso la invitación de la gente de la Secretaría de Cultura de Palpalá para que los chicos puedan hacer su práctica profesionalizante es decir, realizar los videoclips de las bandas que resulten ganadoras del concurso entre otras actividades que realizan los chicos, nos pareció interesante que participen siendo un colegio de esta especialidad, justamente un secundario en medios audiovisuales son chicos de primero a cuarto año así que vamos a realizar el videoclip de las bandas que resulten ganadoras vine con dos alumnas que por ahí te pueden explicar más que lo que tiene que ver con el armado del videoclip Chicas, ¿cómo va a ser la realización? ¿Cómo se están preparando ustedes? Buenas, por empezar vamos a hacer un guión y bueno, vamos a ver la planta de cámara y todo eso y después vamos a seguir desarrollando el lugar y el tiempo donde va a ser ¿Va a realizar solamente un curso o se van a unir varios chicos para realizar este video? dado que es un proyecto grande para ustedes y varios chicos, todos, todos vamos a ayudar en esto y el grupo que gane también se va a ayudar ¿Se han bajado alguna idea? ¿Hay algunas locaciones? ¿Alguna visualización de cómo va a ser el video? Y aún estamos pensando eso, está en proceso y bueno, queremos invitarles el día 16 de diciembre a las 3 de la tarde presentación de videos de finalización de año de toda la escuela ¿A qué hora? A las 3 de la tarde ¿A dónde? En el Colegio 53 de Arte Audiovisual en San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!